Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Gaby y más Hoy estoy haciendo unas rejitas poblanas, ya las terminé de hecho Estas rejitas las estoy haciendo para hacer unas empanadas con unas tortillas de harina Es una receta muy muy fácil, una receta muy muy rica y sobre todo una receta muy rendidora Si quieres saber como la hice te invito a que te quedes conmigo para conocer los ingredientes que vamos a usar Y el paso a paso Queso, yo en este caso voy a usar queso asadero Esto es opcional, pero esto le da un sabor muy muy rico al final Y es limón, como te digo es opcional También vamos a necesitar lo que es tortilla de harina De las tortillas más grandes que encuentres en la tienda o en el super Yo estoy usando de esta marca Y si te fijas es una tortilla bastante grande Comparada, ve mi mano Está bastante grande y pues obviamente el guiso que vamos a ponerle Que en este caso yo voy a ponerle rejitas Pues te digo, no necesariamente tienen que hacer rejitas Tú puedes ponerle lo que tú más quieras Y igual si vas a hacer rejitas puedes ponerle el queso A sí mismo cuando lo estés preparando Pero yo lo voy a poner hasta el final Y vamos a usar también una salsa Que vas a llevar dos jitomates y siete chiles de harina Voy a partir mi queso en tiritas Igual si tú quieres lo puedes rallar Yo en este caso lo quiero así Si compras queso de obra igual O sea, el chiste es que sea un queso que se gratine, que se derrita Te digo, yo así lo voy a hacer Pero aquí va a ser a tu decisión También ya saqué mis cuatro tortillas Yo solamente voy a hacer cuatro empanadas Y estas tortillas me las voy a llevar al horno por 15 segundos Igual si no quieres meterlas en el horno Puedes prender tu comal y calentarlas hasta que se hagan blanditas Para que al momento de poner nuestro guiso la tortilla no se rompa Bueno, aquí como pueden ver yo ya metí mis tortillas al horno Las metí 15 segundos, están blanditas Y voy a poner lo que es mi guiso Aquí ya pues si se fijan mis rejitas están todavía calientes Entonces esto me va a ayudar a que el queso se gratine más rápido Voy a poner mis rebanadas de quesito Así Y voy a cerrarle Voy a cerrar como en forma de flor Como haciendo como un costalito Así Y te digo, el guiso que le puedes poner es opcional Le puedes poner todo lo que tú quieras El chiste nada más es dorarlo La tortilla dorada le da un gran sabor Mira Así es como le vamos a hacer Y lo vamos a poner boca abajo Y lo vamos a reservar Para esto, antes de seguir haciéndolas Te recomiendo que prendas tu estufa Y con aceite la pongas a calentar a fuego medio Para que al momento de que tengamos nuestras empanaditas ya listas Este, las pongamos y estén más rápido Yo ya prendí mi estufa Ya le puse aceite Y ya la tengo a fuego medio Y pues voy a seguir haciendo mis empanaditas Para ya ahorita hacerlas ¿Vale? Igual si no quieres hacerlas en forma de flor Las puedes hacer así como en forma de burrito O sea, tradicional Y ya nada más le cierras de las orillitas Pero a mí se me hace más fácil hacerlas así como un costalito Pero pues aquí va a ser a tu decisión Y como a ti se te haga más fácil Miren, aquí les voy a mostrar como lo hago Yo lo pongo a la mitad Y de así voy tomando las orillitas de cada tortilla Así Les digo, es como un costalito Y así como está Lo volteo boca abajo Y al momento en que lo pongo en la estufa También así lo pongo boca abajo Para que no se abra Aquí ya tengo mi aceite caliente Si se fijan, yo ya puse una empanadita Y ya la estoy haciendo El aceite tiene que estar caliente Y la vamos a ir haciendo poco a poquito así Y la vamos a voltear Yo les recomiendo mucho que cuando estén haciendo Si las van a hacer No se vayan a descuidar O sea, cuando ya las tengan aquí En el aceite Por nada del mundo Se tienen que ir a revisar algo, no sé No, esto tiene que hacerse así No se tiene que descuidar Porque si lo descuidan Pues se les va a quemar Tiene que quedar así Porque las tortillas de harina Se verán muy muy rápido Aquí ya va a ser a tu elección De qué tan doradito lo quieres Yo este Me gusta así doradito Pero igual si lo quieres un poquito menos Pues un poquito menos Si lo quieres un poquito más Pues un poquito más Si se fijan Acá también está haciendo mi salsa Este guiso Bueno, este platillo Lo puedes acompañar con la salsa Que más te guste Y lo puedes servir con lo que más te gusta Y miren Acá les quiero mostrar Las rejitas que me quedaron Como les dije al inicio Yo hice solamente Voy a hacer cuatro empanaditas Y esta me va a quedar Para ratito hacer otras cuatro Si quieres hacer la receta Así tal cual Como yo la hice Para hacer ahorita mis empanaditas Te voy a dejar el link De cómo las hago Voy a echar otra ya Los digo Les platicaba al inicio Que no necesariamente Tienen que hacerlas de rejitas También este En mi canal Tengo un video Que se llama La receta ilegal Es una receta típica De aquí de mi ciudad Que también este Se ve muy rico así Y también se lo voy a dejar En la cajita de información Por si les gusta Pasar a verlo Y si las hacen Pues tengan otra opción De cómo hacerlas Pero aquí O sea es como una torta Las empanaditas Estas que les estoy mostrando Las pueden rellenar De lo que ustedes quieran Y les van a quedar Muy muy ricas Y digo Aquí no se vayan a descuidar Porque esto Está demasiado rápido Miren Y de verdad Les va a encantar Esto no por nada Es uno de los platillos Favoritos de mi esposo Y también este A mi hermana Y a mi hermano Les gusta mucho De hecho A cualquier persona Que se lo den a probar Les va a encantar Es que de verdad Sabe delicioso Es un platillo Muy muy rico Miren Aquí también quiero mozoles Que yo no me acabe el queso Aquí me quedó el quesito Y pues acá me quedan Mis rejitas Como les digo Lo que caracteriza Yo creo mi canal Es que me gusta hacer Que la comida me rinda Y pues miren Aquí va a quedar Hasta para cenar Aquí pues yo ya serví Si se fijan A mi este si es el dorado Que me gustan Y vean Vean que chulas quedan De verdad Sabe deliciosa En serio Se las recomiendo muchísimo Les invito a que la hagan Yo sé que les va a gustar Y miren Aquí ya no me aguanté Y les solté una mordida Pero es que en serio Chicas O sea cuando ustedes Lo estén preparando Y chicos también El olor que se va a desprender De su cocina Es un olor tan pero tan rico Es un olor casero Un olor de hogar Bien Como les dije Es opcional Pero a mi así me gusta Le pongo limoncito Y miren La salsita martajadita Que hice Queda solamente Dos jitomates Y siete chiles serranos Se la vamos a poner así Bien rica Y bien delicisa Nuestra salsa La vamos a poner Y luego le vamos a poner Un poquito de sal de mesa Sal normal Así Y así tal cual Como ya se me antojó otra vez Pues le vamos a dar Otra mordida Ay esto sabe delicioso En serio En serio Se los recomiendo muchísimo No se van a arrepentir La sensación en la boca Cuando lo prueban Es maravilloso En serio Es de otro mundo Esto sabe delicious Delicious Y pues miren Así es como quedan En serio Los invito a que lo realicen Yo ya voy a emplatar En este caso Yo lo voy a acompañar Con un arroz Pero pues ustedes Lo pueden acompañar Con lo que ustedes quieran Igual se las pueden comer Así solitas Y de verdad Es algo bien llenador Y bien rico Miren Aquí como les digo Yo lo voy a acompañar Con arrocito rojo Y pues vamos a tomar Agüita de manzana Y miren Ya le puse su limoncito Su salsita y todo Y pues echarnos La verdad Miren Así es como queda Yo ya quiero comer De verdad Ya no me aguanto Pero les quería compartir Como lo hice Así es como quedan Y saben bien 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 rica Y pues nada chicas Y chicos Muchísimas gracias Por ver mi video Se los agradezco Muchísísísísísísísima Espero les ayude Espero lo preparen Y espero les guste Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video ¿Sale? Bye